Hola, soy la Secretaría de Derechos Humanos y soy parte de esta nueva generación de trabajadores que se organiza y sale a luchar para enfrentar el ajuste que nos quieren imponer. Ajuste que tiene muchas dimensiones, una de ellas es el salario y las condiciones de trabajo. En el caso de los trabajadores estatales, que en la región tiene mucha importancia porque acá está concentrado justamente la administración central, nosotros venimos de dar muchas batallas, una de ellas fue en el marco del paro general del 9, en el que fuimos partícipes en los cortes, con nuestras reivindicaciones, fundamentalmente la apertura de paritarias, porque justamente en las paritarias es donde se expresa el avance, el ajuste sobre nosotros, gracias justamente al rol de las burocracias sindicales que garantizan que se cierren acuerdos con salarios de miseria. En este sentido, en la última paritaria, nosotros, digamos, se acordó un salario promedio del trabajador estatal de 7.000 pesos, aquellos que trabajamos 30 horas semanales, cuando la canasta básica está calculada en 15.000. Calculen ustedes qué hacemos, cómo hacemos para vivir con 7.000 pesos. La mayoría de nosotras también somos mujeres, que tenemos hijos y que tenemos que, encima, no podés laburar 18 horas porque tenés, bueno, un montón de otras responsabilidades que también vienen con la carga de ser justamente madre y mujer. En ese sentido, nosotros veríamos dando muchísimas batallas para que se haga por la reapertura de la paritaria, porque consideramos que el salario es una miseria. Imagínense si para nosotros es una miseria lo que es para los precarizados. El Estado tiene, yo estoy en planta permanente, hubo muchos trabajadores, pero el Estado también contrato de trabajadores bajo dos formas. Una, bajo la forma de locación de servicios que encubren la vida de trabajadores que realizan la misma tarea, con menor salario y sin las garantías o los derechos que tenemos al resto de los trabajadores. Y la otra es la tercerización de servicios, o sea, aquellos trabajadores que antes formaban parte de la planta, como en el caso de los trabajadores de limpieza, ahora se terceriza hacia una empresa que les paga monedas. Por lo tanto, tenemos trabajadores, una heterogeneidad en el conjunto de los trabajadores, trabajadores en planta que cobramos una miseria, trabajadores con unas condiciones incluso peores que nosotros, porque no tienen ni aguinaldo, ni arrete, ni guardería, que les parece una pavada, pero a las que somos madres la guardería es fundamental para que podamos ir a laburar, ni guardería. Y justamente un elemento que es adicional que tiene que ver con la temporalidad de los contratos, que una de las cuestiones que genera es discrecionalidad en la asignación y de alguna manera disciplina, porque aquellos que quieren salir a luchar, digamos, pueden quedarse despedidos porque se terminan los contratos fácilmente. En este marco, nosotros nos encontramos, por un lado, con las condiciones como trabajadores estatales de sueldos de miseria y de malas condiciones de trabajo, también tenemos presente el vaciamiento que hay en áreas del Estado que se expresa. Por un lado, las tareas que dejamos de hacer, y por otra parte, la falta de recursos para desarrollar esa tarea. En el caso particular, o sea, se ve en varias, como lo explicó el chino, o sea, en salud y en educación, y yo puedo hablar en particular de la Secretaría de Derechos Humanos, que fue un baluarte de la política kirchnerista, en la que se construyó sobre el discurso de los derechos humanos, y hoy nuestra situación es particularmente diferente. Dejamos de realizar un montón de tareas que tienen que ver con las condiciones de los, justamente, los sectores populares, porque las cárceles están pobladas de jóvenes y pobres, básicamente, y a las cárceles nosotros dejamos de ir. Directamente no importa. La política que está llevando adelante el Secretario de Derechos Humanos, en campaña con el Gobernador, va a sintonizar el secretario del Chino, digamos, y le está lavando la cara al servicio penitenciario, porque lo que se pide es más seguridad. Justamente, más seguridad. Entonces, nosotros vemos que, si bien no hay una asignación de recursos hacia educación, hacia salud, o hacia otras áreas importantes del Estado, sí no hay en seguridad, que se expresó en el aumento de las canas de la última vez, que se expresó en las nuevas policías comunales, y que se expresa en este discurso punitivo, criminalizador de la pobreza y de la protección. Entonces, en ese marco nosotros planteamos, y tal, mi candidatura va a estar justamente al servicio de todas estas luchas que venimos dando desde los trabajadores en general, que tienen que ver con el pase a planta, que es una discusión histórica que tenemos, porque justamente el pase a planta lo que te permite es salir de esas condiciones de precariedad en las que están muchos de los trabajadores que hoy contrata el Estado, que es el primer contrato de trabajadores en negro, justamente. Veníamos sosteniendo la pelea por el pase a planta, veníamos sosteniendo por mayor presupuesto para salud, mayor presupuesto para educación, menos presupuesto para seguridad, y acompañar a todos, porque no somos los únicos trabajadores, yo hablé en particular de la Secretaría de Derechos Humanos, pero hay un montón de compañeros que se están organizando en su lugar de trabajo y que salen a pelear para que nuestras condiciones como trabajadores sean mucho mejores. Nuestra candidatura, en este caso mi candidatura, va a estar al servicio de todas esas luchas. Aplausos. 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 Aplausos.